¿Conocés los cuatro acuerdos toltecas? Son los cuatro pilares pensados para el bienestar espiritual, mental y físico. Es una guía terrenal espiritual poderosa que puede ser utilizada como guía y así manifestar la vida que vos deseas. Al seguir estos acuerdos vas a poder liberarte de creencias limitantes y atraer esa prosperidad que tanto deseas. Primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. El lenguaje que utilizas representa tus ideas, tus metas y propósitos. Ustedes saben el valor y el poder de las palabras, así que todo se manifiesta con ellas. Dos, no tomes nada personal. No des demasiada relevancia, importancia a eso que dice o hace otra persona, porque muchas veces buscan que tus emociones se desbalanceen y así también tu energía. Tres, no adivines ni supongas. Vivir haciendo suposiciones es una manera de contaminar tus pensamientos y así no vas a poder estar equilibrado, balanceado para tu manifestación. Cuatro, haz siempre lo mejor que puedas. Sé una persona impecable con lo que digas, lo que sientes y lo que haces. Es que tu mejor versión va a determinar el futuro de tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!